Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de derivadas. Hoy simplemente vamos a repasar el procedimiento para el cálculo de máximos y mínimos y vamos a resolver ejercicios de optimización, bastante sencillos en realidad. Los requisitos, conocer las derivadas de las funciones elementales y aunque no lo ponga ahí un poco de operatividad matemática básica. Bien, vamos a repasar cuál era el procedimiento utilizando el criterio de la segunda derivada para calcular los extremos relativos de una función. En primer paso se calcula la derivada de la función, es decir, f' de x. Segundo paso, resolvemos la ecuación f' de x igual a 0, es decir, cogemos la derivada que hemos calculado en el primer paso, la igualamos a 0 y despejamos. Tercer paso, perdonad, antes de eso, los puntos solución de esta ecuación y los puntos en los cuales no existe la derivada se llaman puntos críticos de f de x y por supuesto tenéis que tener en cuenta tanto uno como los otros. Una vez derivada la ecuación igualada a 0, no os olvidéis de revisar la función y su derivada para saber en qué puntos la derivada no está definida porque esos también son puntos críticos de la función. Bien, tercer paso, calculamos la segunda derivada. He dicho que vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, por eso vamos directamente a la segunda derivada. Sustituimos los puntos críticos obtenidos en el paso 2, todos los puntos que hayan obtenido aquí los vamos a sustituir en la segunda derivada, cambiar la x por cada uno de esos puntos. Y pueden ocurrir tres cosas, que la segunda derivada en el punto crítico sea positiva, entonces la función alcanza un mínimo relativo en ese punto x igual a a y el valor del mínimo es el valor de la función original sin derivar en ese punto a. ¿Qué pasa si la segunda derivada en el punto crítico es negativa? Entonces la función alcanza lo que llamamos un máximo relativo. ¿Y cuánto vale ese máximo relativo? Es f en a, otra vez. Cogeis el valor crítico, lo sustituís en la función original y ese va a ser el máximo relativo, el valor máximo de la función. Relativo, por supuesto. ¿Y qué ocurre si la segunda derivada es igual a cero? Pues bien, en este caso utilizaríamos el criterio de la primera derivada para dilucidar si es un máximo relativo o un mínimo relativo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular los máximos y mínimos relativos de una función muy sencilla, 3x a la cuarta menos 6x al cuadrado. Bueno, ¿cómo se calcula esto? Pues primer paso, derivamos la función. La derivada de un polinomio es muy sencillo, simplemente sería 3 por, el 4 baja, 3 por 4 son 12, por x elevado a 3, restamos 1 al exponente que había y la derivada de menos 6x al cuadrado, pues lo mismo, baja el 2 delante multiplicando al menos 6 y le restamos 1 al exponente. Si queréis que lo simplifique, simplemente 12x al cubo menos 12x. ¿Se puede sacar factor común de algo? Por supuesto. En realidad el 12 puede salir factor común y una x de ambos términos también puede sacar factor común. Es decir, me quedaría 12x por x al cuadrado menos 1. Si volvéis a multiplicar, me quedaría exactamente lo mismo, 12x por x al cuadrado es 12x al cubo y 12x por menos 1 me queda menos 12x. Llevar cuidado y comprobarlo siempre que saquéis factor común. Vale, segunda derivada, perdonad, primer paso ahora, perdón, segundo paso, igualamos la derivada a 0 y despejamos, cogemos esta derivada y la igualamos a 0. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que obtengo? Pues mirad, para empezar, el 12 es una constante que multiplica, pasa a la otra parte dividiendo 0 partido por algo, es 0. Perfecto. Entonces me queda simplemente x por x al cuadrado menos 1. Tengo dos términos que se multiplican y que me da 0. Muy bien. Pues si tengo dos términos que al multiplicarlos dan 0 es porque uno es 0 u otro es 0. Es imposible encontrar dos números que sean diferentes de 0 que al multiplicarlos me den 0. Uno de los dos ha de ser 0. Y por lo tanto de aquí puedo deducir que o bien x es igual a 0, o bien este primer término es igual a 0, o bien x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Pero claro, espero que todos sepáis, perdonad, despejar x al cuadrado menos 1 igual a 0. Rápidamente el menos 1 pasa a la otra parte sumando, me queda x al cuadrado es igual a 1, saco raíz cuadrada de ambos términos, me quedaría que x es igual a más menos la raíz de 1. Llevar mucho cuidado con el más menos. ¿Qué he obtenido? Tres puntos críticos. Que son el 0, el menos 1 y el 1. ¿Cómo vamos a ver que son máximos o mínimos? Segunda derivada. La segunda derivada, yo la he hecho aquí utilizando la regla del producto, pero podéis haberla hecho utilizando directamente el polinomio, que no se había salido antes. Pero en fin, esta había hecho así, es un poquito más larga, pero no es complicada. La regla del producto me dice que es la derivada del primero, la derivada de 12x es 12, por el segundo sin derivar, que es x al cuadrado menos 1, más el primero sin derivar, como podéis ver, por la derivada del segundo, la derivada del segundo, la derivada de x al cuadrado menos 1 es 2x, y ya tengo esta expresión. Multiplico y simplifico. 3x al cuadrado menos 12. Perdón, 336x al cuadrado menos 12. ¿Qué hacemos ahora? Sustituimos cada uno de estos valores críticos en esta segunda derivada. ¿Y qué obtengo? Pues que la segunda derivada en 0, en realidad vale menos 12, es muy fácil. Cambiáis la x por 0 y me sale menos 12. Menos 12 es negativo, como decía el criterio de la segunda derivada, entonces la función alcanza un máximo relativo en x igual a 0. ¿Y el valor de ese máximo cuál es? Pues escoger la función original y cambiar la x por 0. La función original, como la tenéis aquí, es esta, cambiamos la x por 0, ¿y qué nos da? Pues fijaros, nos da 3 por 0 a la cuarta menos 6 por 0 al cuadrado igual a 0. Perdonad, ¿eh? La segunda derivada, ¿cuánto vale en menos 1? Pues la segunda derivada en menos 1 es cambiar esta x por menos 1, me queda 36 por menos 1 al cuadrado, menos 12 es igual a 24. ¿Positivo? Pues el criterio de la segunda derivada nos dice que si la segunda derivada en el punto crítico es positivo, la función alcanza un mínimo relativo en x igual a menos 1. ¿Y su valor cuál es? Pues sustituir en la función original la x por menos 1, que simplificado me sale simplemente menos 3. Por último, ¿cuánto vale la segunda derivada en 1? Pues cambio la x por 1 a la segunda derivada y me da 24 positivo. Ah, perfecto, eso significa que como antes, la función alcanza un mínimo relativo en x igual a 1. ¿Y el valor cuál es? Pues cogemos la función original, cambiamos la x por 1 y nos sale menos 3. Gráficamente tenemos esta situación, la función tiene un mínimo relativo en menos 1, un mínimo relativo en 1 y en 0 tenía un máximo relativo, como hemos calculado hace un momentito. Bien, espero que todo esto se haya servido, hemos repasado un poco el procedimiento para cálculo de extremos relativos y algunas derivadas elementales. Nos vemos por aquí.